Este hotel de diseño moderno, lleno de arte decorativo, acepta mascotas y está situado a solo 3 calles de Central Park y la estación de Metro de 5 Sabenini. Cuenta con un restaurante y ofrece conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones del Chambers Hotel son ideales para relajarse y disponen de televisión de pantalla plana y soporte para iPod. También incluyen minibat y escritorio. El restaurante Mapeche del Chambers sirve un menú de platos variados con productos frescos de temporada. Hay un bar y una cafetería que abren cada día. Los huésperes disponen de servicios de conserjería y de limpieza. También ofrece diarios y un servicio de lavandería. El Museo de Arte Moderno se encuentra a 3 calles del Chambers Hotel. El centro Rockefeller está a menos de 1,6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.